Ahora, la mano arriba, la mano arriba, que llore, 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 suelta la papa. Internacionales que payasos, échale mi rey, pa'ichapar al chamaco, y su pequeña ángela, la gente claviquero. Te meto discrecio de la gente, soy capaz hasta de actuar indiferente, si me hablan de ti. Dice, pero amame, pequeña y amile, ahora. Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame. Amame, porque yo te sigo amando. Aunque sea de vez en cuando, aunque sea de contrabando, pero amame. Dedícaselo a la privada muerte, toda la banda de Álamos, para donde es que el muñeco Adrián y su esposa, Alejandro el Pequillo Adriancito, el bombero. Suelta la marillones y la pepona. Baila, goza, baila, goza. Échale papá. Mira que bariño. Chicos malos, chicos malos, chicos malos. Que llore, que llore, que llore, que llore, que llore. Y la comandante, yo. Suelta la papa. Dedíquese para nadie. XS. Oh, 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 oh. Paciencia esperaré hasta tu regreso. Se siente el infierno aquí. Ahí no vas. Y mi carnal de Gaby. ¿A quién se la dedicas, Gaby? Mira que chulada, pa. Que me amará. ¿Cómo se llama? Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando. Pero amame. Amame. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando. Primos de claviquero. Y greñas de claviquero. Departo del chamaco. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando. Pero amame. Dedícaselo para su hija. Robert Tomás. La chica Rechi. Hermosa Añi. Para Ángel. El Carranzo. Todos los cuadros de la 9-9. Aunque sea de contrabando. Pero amame. Ya grito sonidero. Ya le va para. Y te prometo. No dejar ninguna huella. Y yo te prometo. No dejar ninguna huella. Ni embargarte con la banda. Mira que chulada. Chicos malos. Chicos malos. Chicos malos. Chicos malos. Llego a mi canal en Muelas y todos los regalos Bloss. Ayer del Gabacho. Soy con los Juniors, el Polarizado. Y su amor, sí, señor. Todas las malas personas. El Rocco. Para Jerry Campos, el Chamarro, el Fercho. El Parruco, el Tordas, el Cabezón. Todas las malditas vecinas. Y la amiga Jerry. Dale, mi rey. Que me amará. Porque sabes una cosa. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando. Pero amame. Para el padrino, muñecos de la gica. Dale. Aunque sea de vez en cuando. Aunque sea de contrabando. Pero amame. ¡Amame! Ahí sea para Nadina. Para Tia Kebana. Una risa hoy. Somos la hora. Dale pa. Amame. Amame. Porque yo te sigo amando. Dale, no, no. Y la chinita. Chinita. Oye, solamente amame. Dale, Adriancito. Ahí vienes. Dale, mi rey. Que llores. 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 Que llores.